Pregunto ¿Qué quieres saberlo todo? Pregunto Pregunto ¿Qué quieres saberlo todo? Pregunto Pregunto Mi excétera es cosa mía Pregunto Y no se olvide señor Pregunto Que mi casa no es su casa Pregunto Que en mi casa mando yo Pregunto ¿Qué quieres saberlo todo? Pregunto Pregunto ¿Qué quieres saberlo todo? Pregunto 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 ¿Qué quieres saberlo todo? Pregunto Pregunto Si usted me tiende su mano Pregunto Mi mano le tiendo yo Pregunto 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 Si usted tiene lo que tiene Pregunto Si que le pregunte yo Pregunto No pregunte bobería Pregunto Hágame caso señor Pregunto Pregunto ¿Qué quieres saberlo todo? Pregunto Pregunto ¿Qué quieres saberlo todo? Pregunto Pregunto Pregunto